La verdad que muy contento por lo logrado y bueno, la verdad que lo que se logró entre el equipo e individual fueron grandes cosas, bueno, un cuarto puesto en el general con Fernando, primero en su 23, tercero por equipo, tercero en el sprinter, bueno, muchas cosas que se lograron y bueno, muy contento por el resultado del equipo. ¿Se esperaba este resultado? Sí, sí, se esperaba, veníamos trabajando todo el año para esto, Ruta de América y Vuelta del Uruguay en las principales carreras que tenemos en el calendario y bueno, trabajamos todo el año para esto y pienso que en Vuelta del Uruguay podemos lograr mejores cosas. Bueno, sabía que logrando un buen puesto en la general, la su 23 iba a venir sola, como lo había dicho. Venimos ahí trabajando duro y bueno, hoy peleamos la etapa también faltando 10 kilómetros ahí que me fui con un brasilero y bueno, nos agarraron faltando 3, una lástima que podríamos haber logrado un buen puesto en la etapa, pero bueno, también contento y agradecerle a toda esta gente que apoya acá en el pueblo de Florida, que es un pueblo chiquito pero con grandes personas, que este club puede salir adelante y bueno, esperemos que el año que viene siga progresando y que este equipo pueda seguir logrando grandes cosas. Sí, desde la primera etapa, Ruta 60 ahí, fue impresionante el calor, con más de 40 grados casi todas las etapas y bueno, eso también hizo entrar un poco en el cuerpo, que el calor se pone muy bravo y bueno, después las etapas largas también, que corrimos dos etapas de muchos kilómetros, que eso nos costó mucho también. ¿Vas a correr la Vuelta Ciclista con el Cruce San Antonio? Sí, 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 la Vuelta Ciclista vamos a correr con el Cruce San Antonio y bueno, después sí, ya me voy a estar yendo a España y bueno, el año que viene veré a ver cuál es mi futuro.